Es un pez que se llama Arapaima y vive en el río de Amazonas. En el 1822 fueron descritos por un zoológico y viven en grandes ríos y grandes lagos. A veces están arriba para respirar el aire atmosférico aunque tengan branquias. Tienen la temperatura entre 24 y 28 grados. Pueden medir 4 metros o incluso más. Pueden ser hasta 6 metros y no suelen pasar más. Si están en un acuarium tienen que estar con peces más o menos del mismo tamaño. O si no los va a tragar. Es un pez nervioso, activo y agresivo. Las escamas se parecen a hojas del álamo y viven hasta 30 años. Las escamas se parecen a hojas del álbum y viven hasta 30 años. Las escamas se parecen a hojas del álbum y viven hasta 30 años. Las escamas se parecen a hojas del álbum y viven hasta 30 años. Las escamas se parecen a hojas del álbum y viven hasta 30 años. Las escamas se parecen a hojas del álbum y viven hasta 30 años. Las escamas se parecen a hojas del álbum y viven hasta 30 años. Las escamas se parecen a hojas del álbum y viven hasta 30 años. Las escamas se parecen a hojas del álbum y viven hasta 30 años.